¡Suscríbete al canal! Se reunió en el Hotel Barceló. Allí, José Fran Peña Guava, que es el coordinador de ese grupo de partidos y agrupaciones políticas, se refirió a la metodología para ir sumando a la candidatura de Leónel Fernández. ¿Qué dijo José Fran? En los próximos días completaremos el cuadro directivo de coordinación, lo que se va a llamar Consejo de Coordinación de ganaderos. En esta estructura, el 90% de toda esta estructura son gente que o nunca habían apoyado la candidatura de Leónel Fernández o simplemente eran personas apartidistas. Y que Ganaderos ha estado conquistando, sobre todo puestas las miras en las fuerzas políticas institucionales que son los partidos políticos. Pero nosotros estamos regidos por la ley y hasta el año que viene no podríamos formalizar legalmente las alianzas. Pero sí podemos producir apoyos políticos, siempre y cuando los jornalismos de los partidos, así los doy. Bien, ese gordo es activo. Es activo y tiene cabeza. No lo aparenta, pero tiene cabeza. Él habló de una encuesta que Leónel le había informado y dice que sin la autorización de Leónel Fernández, pero que la quería compartir con el grupo de Ganaremos. Yo hablaba con mi amigo Leónel, ayer, y le voy a dar, el nombre Tony Suárez, que yo de frente, abusando de la pinta, le voy a decir. Última encuesta de Leónel, ayer. 36, 28 y 38, el 1 de grado. Bien, esa encuesta no debe sorprenderle a nadie. Yo creo que esa encuesta está errada y Leónel debe estar muy por arriba de eso, ahora mismo, si usted se tira a la calle. Este, pero esa es una encuesta que señala que el presidente va a llegar a su tope, que con todo lo que se alíe con el gobierno y con el PRM, lo más que ese hombre va a sacar es un 35, 36 por ciento. Este gobierno, cuando usted proyecte, este gobierno, a menos de dos años en el poder, tiene esos niveles de popularidad. Usted puede calcular cómo va a terminar en el 2024. Mientras tanto, ese grupo de partidos que hoy se le suma a Leónel Fernández, usted dirá, pues son partiditos chiquitos, sí, pero que uno le sume uno punto y pico, el otro le sume dos, el otro le sume 0,50, el otro le sume 1,50, y cuando viene a ver usted tiene un 10 o un 11 por ciento vital para irse en primera vuelta. Y los partidos, lo que se van a nutrir de la sociedad, hay mucha gente que entonces, por facilidad, porque tiene un amigo en un partido de esos pequeños, dice, no, pues yo mejor me voy con ustedes y voy a apoyar a Leónel en ese sentido, y entonces la bola va a crecer. El fin de todo esto es que la candidatura de Leónel Fernández pueda aprovechar los sentimientos de rechazo de la sociedad, al gobierno de Luis Abinader, y los sentimientos de respeto por la experiencia y los buenos gobiernos que ha hecho Leónel, va puliados por un grupo de periodistas independientes que al omitir situaciones que pasan ahora, pues no tienen ningún tipo de discursos para, con la cara fresca, hablarle a la población de que esto es bueno o esto es malo, porque lo que han comprobado de que son parte del tinglado que define al gobierno de Luis Abinader, ineficacia, inconstancia y corrupción, entre otros. Entonces, a esos periodistas el discurso se les cayó lamentablemente para ellos. Pasando a otro tema político, les cuento que hoy el PLD tenía una manifestación en Boná. Dicen que iban a juramentar 10.000 nuevos miembros, pero yo lo que vi fue como 2.000 personas, habrá que ver si son nuevos o no, pero cómprele los 2.000 y si usted quiere, si usted es muy PLDista, cómprele que fueron 10.000. Allí, Danilo Medina utilizó el escenario para tratar de situar al PLD. Atención, no para situar a los candidatos o a los pretendientes o a los aspirantes, como yo le llamo, a correr por la banda presidencial, no. para situar al PLD, para decir que el PLD está en el escenario electoral con posibilidades. El problema es que está leyendo y Danilo tiene problemas de entonación, entonces uno se da cuenta de que el tipo está leyendo. y cuando usted no tiene una formación mediana, lectura comprensiva, ese tipo de cosas, entonces usted denota que está leyendo, por más bien que ya usted copie los los teleprompteres. Debo decir que Danilo utiliza el teleprompter para, lógicamente, mucho mejor que Luis Avinadella. Y es más natural, inclusive, lo único que tiene deficiencias idiomáticas y entonces eso le dificulta más ser efectivo ante las cámaras. Eso es una realidad. Él quiere situar al PLD. Vamos a ver. Vamos a ver. Él dice, asegura ola de violencia y criminalidades por descuido del gobierno en avances del pasado. Yo felicito al que le escribe los discursos porque está empapado de la situación nacional y quiere sacarle filo. La delincuencia es preocupación de todos y el presidente Medina la toca en eso. Pero cuando trata de situar al PLD, lo hace de la siguiente forma. Eso es lo que nos diferencia, nuestra gente. Que nadie se engañe. El PLD es el partido con una organización sólida, bien constituida, democrática y disciplinada. El PLD es el partido capaz de enderezar el destino del país, de llevar soluciones a la gente, de retomar la agenda de progreso de la República Dominicana. En definitiva, el PLD es el partido que sí sabe gobernar. Bien, en el próximo corte, él logra meterse en la onda, aunque usted no lo crea. Él es, si usted quiere, psico rígido. Pero en este caso logró porque eran palabritas que a él le deben agradar. Aquí logró su objetivo cuando ataca a los popis y menciona los guaguaguas. Me imagino que eso le encanta. Porque solo el PLD garantiza el gobierno de todos y todas, sin exclusión, sin ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, sin distinguir entre popis y guaguaguas. Bien, en el próximo corte, el expresidente Medina habla de que el PLD es un partido que cumple, que cumple con la ciudadanía y que cumple a lo interno de la organización. Y ahí él juega un poco al olvido de la población y se convierte en un mitómano también. Recuerden que en el 2015 él propuso una firma de un acuerdo con el grupo de Lionel Fernández para impedir él ir a través de una modificación constitucional de que él podía optar por otro periodo en el 2020. E hizo firmar a los del comité político y tanto el comité político de ese tiempo como Danilo Medina, pues obviaron ese acuerdo, aunque lo firmaron, no, nosotros no respondemos a él. Así que eso que él dice de que cumple, eso es falso, eso es falso y está jugando con la memoria del pueblo dominicano. La actividad se desarrolló, pero el que los viejos peleadistas, si usted los mide, los busca, en la actividad no estaban contentos. Hay señales preocupantes y es una señal que se ve de lejos. Hay una polarización entre fuerzas del pueblo con Lionel Fernández y Luis Javinader. El hombre a vencer aquí es Lionel Fernández y eso da dolores de cabeza. Le digo esto porque fíjense en dos figuras claves del danilismo. Eso es en la actividad, mírenle la cara a Monchifadur, que es un tipo joviar, si usted lo quiere, es un hombre de cana, pero esa cara lo dice todo. Esa cara refleja la preocupación de este hombre que ve que la canción Volver, 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 para él no se va a dar por lo que él está viendo. Y quién más que ellos pueden estar contentos o pueden estar tristes porque sí miden en realidad qué es lo que está pasando con el PLD. Pero eso era hoy, esta tarde, no es solamente Monchi. Miren, esa no es una cara de un tipo alegre ni un tipo que piensa que ese bichara, que su partido va a retornar en el 2024. No, todo lo contrario. Es una cara de preocupación porque va a estar fuera del poder y tal vez, solo tal vez, en otro gobierno tal vez, este hombre pague lo que le hizo a la sociedad a través de un desfalco histórico en la Corporación Dominicana de Electricidad. Yo sigo insistiendo que Danilo no sabe hablar. Danilo es un político de aposento, de marrulla, de compromiso, de oscuro. ¿Y qué sucede? Que el PLD está cometiendo un error tratando de llamar a la gente como una figura desgastada, como la del presidente Medina, pero que a propósito de esto, ni los discursos que le escriben puede leerlo convincentemente. Entonces, el PLD debe tener, y usted supese lo que le diga, un tipo que sepa hablar ahí. Y en este caso, Charlie Mariotti es mucho mejor orador y es el secretario general de la organización, por lo cual le tienen que dar un papel principal a la hora de llamar a la juventud, a la hora de enfrentar las otras agrupaciones políticas. Está mucho más duchado en el arte de los discursos. Si usted no me cree lo que estoy diciendo, cuando Mariotti fue juramentado como secretario general, escuche esta partecita. Presidente de mi partido, miembros del Comité Político, miembros del Comité Central, compañeros y compañeras, hagamos una gran yunta para que su bajo y disciplinado yugo, como obsesos y convencidos, haremos la tierra. Reguemos las semillas con esmero y fe para recoger los frutos del trabajo sin buscar, señor presidente del partido, otra recompensa que no sea dejar un partido donde la juventud y la mujer, el mérito, el esfuerzo, la devoción y la lealtad sean los mejores atributos para el reconocimiento. Patria, partido o muerte, ¡venceremos! ¡Venceremos! Usted puede estar de acuerdo o no, pero tiene que darme la razón al compararlo con Danilo, Charlie domina el escenario. Miren a Danilo. Porque solo el PLD garantiza el gobierno de todos y todas. Entonces no es lo mismo esto que el otro partido. Sabemos que el camino no será fácil y que tendremos que aportar, como dijo Winston Churchill, sangre, sudor y lágrimas. En este ánimo, en este espíritu, habrá más partido, habrá más presente, habrá más futuro y habrá presidente. Y habrá presidente. ¡Ay de aquel que piense que sin partido habrá presidente! No le estoy cobrando nada, pero es un consejo sano. Porque otra nota, Charlie no está leyendo, Charlie tomó nota, como todo buen orador, toma dos o tres puntos. Yo hago este programa tomando dos o tres puntos, pero yo no vengo aquí a leer periódicos. Su oratoria se basa en apuntes, pero todo es coordinado porque sabe de lo que está hablando. Cuando usted, en el caso de Danilo, o en el caso de Luis Abinader, usted le quita el teleprompter y se fuñó la vaina. Ya no se puede hablar más. Porque ya, ¿y qué digo? Fíjese cada vez que el presidente tiende a interactuar con la gente, tiende a improvisar, los asesores se ponen la mano en la cabeza. Dios mío, ¿qué es lo que vamos a hacer? De esta forma, señores, vamos con los saludos. Franklin Vicente, dice Leonel Presidente, Raulito Lervor, arriba Leonel, Wendy García, buenas tardes, gracias Wendy. Chazán Número, dice saludos, Willy Paz, desde San Francisco de Macorís, gracias Macorísana. Abel Calderón, dice, Luis sigue cuatro más, no hay para nadie. Gracias Abel por estar con nosotros. Ignacio García nos da las buenas tardes desde Punta Cana. Así de esta forma, hoy domingo nos despedimos, invitándonos a que mañana estén de vuelta todos y busquen un amigo más aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI. Miren la cuenta del Escociabando, apóyenos en Patreon o en el Super Chat. Volvemos mañana a las seis de la tarde, si Dios lo permite, en otra entrega más de Canal Nacional de Informaciones CNI. siempre planteando las cosas como son.